¿Qué tal amigos de Backzone? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Amigos, pues el día de hoy, como le dice el título, vamos a ponerle espaciador a este bonito Mercedes CLA 250. Y bueno, estos videos los han pedido muchísimo para dejarlos aquí en el canal, como si fuera un hazlo tú mismo, un how to do. Es algo bien sencillo, la verdad, ya hemos trabajado en este vehículo. Hay un video aquí de un intake que se le colocó a un vehículo similar con el mismo motor. Y también una blow-off de la marca Forge, que también hicimos, de todas formas se los estoy dejando aquí. Pero nos han estado pidiendo que recapitulemos estos videos para todas esas personas que buscan en concreto algo de instalación, sin meterle tanto mensaje al video. Pero vamos a decirlo así, de esta manera. Entonces, lo vamos a instalar. Y recuerden, vamos a necesitar siempre hacer una instalación con el vehículo frío para no tener ningún problema. Algunas personas me van a preguntar, oye Néstor, si le pongo espaciador a mi coche, ¿puede llegar a perder potencia? Lo que puede llegar a pasar es que se quede abierta la DV, no cierre correctamente. Como hemos mostrado también en algunos otros videos, el low-ring tiende a quemarse o adelgazarse y por esto podemos perder un poco de potencia. Lo más recomendable para todos los vehículos siempre será una DV o una blow-off completamente, que nos controle tanto la acción electroválvula como el ruido. Como estas nuevas que están sacando con DV más, que tiene la forma de abrir y cerrar, yo creo que sería la mejor opción. Pero en este caso vamos a instalar un espaciador, así que vamos a echarnos rápido a esta instalación y no te pierdas este video. Pues aquí vamos a iniciar ya quitando la tapa, si me haces el favor quitando la tapa, para localizar dónde tenemos la DV, dónde es que vamos a trabajar. Y solamente tenemos que hacer, pues jalar la tapa hacia arriba, no hay gran cosa. Y en este lado nos encontramos el turbo, aquí está la Westgate y en esta parte vemos la DV electrónica. Entonces tenemos que quitar tres tornillos, recuerden, uno, dos y por esta parte tres, para poderlo separar. Para desconectar la electroválvula solamente hay que jalar esta parte gris que se ve aquí, hacia afuera y ya la podemos sacar. Entonces vamos quitándola para poner el espaciador. ¡Sale pues amigos! Aquí ya tenemos la electroválvula o la famosa DV. Hay que inspeccionar que no esté rota por la parte del diafragma, que no tenga ningún problema y recordando algo bien importante que hemos dicho muchas veces al instalar esto, hay que seguir la misma posición de instalación para que no tengamos ningún problema al poner el espaciador. Este sabíamos que iba hacia la parte de abajo, es decir, así. Entonces hay que seguir el mismo modo de instalación para no tener ningún problema, revisar que las ligas estén bien, aprovechar y limpiarla perfectamente bien para no tener ningún problema. Sale, entonces vamos a proceder ya con la instalación del espaciador y a darle. Sale, pues ya que la tenemos perfectamente bien guiada, que no tiene ningún problema, tiene sus dos ligas, si me muestras aquí por favor, tiene sus dos ligas. Ya limpiamos esta parte del turbo, entonces ya podemos proceder a la instalación. Hay que tenerla con mucho cuidado para que no se les vayan a ir los tornillos. Eso suele pasar mucho cuando estás instalando este tipo de válvulas que se te van los tornillos. Poco a poquito, poco a poquito, no se desesperen, porque si se les cae el tornillo tienen que quitar la tapa y bueno, más trabajo. Tema aproximado de instalación, yo les calculo unos 15 minutos. ¡Suscríbete al canal! Amigos, pues ya quedó instalado el espaciador, así que le pedimos al buen Carlitos que lo eche a andar para ver cómo suena ya el espaciador instalado. Así que vamos a estar haciendo estos videos cada que nos llegue algún coche diferente para dejarlo como una lista de reproducción de instalaciones de los espaciadores Vablo de Alive y muchas cosas que nos están expidiendo. Entonces, échale mi Carlitos, vamos a ver cómo suena. Vamos a ver. ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal!